Y esto va para los jóvenes. Y bueno, a propósito de Fernando Gutiérrez Barrios, es un hombre siniestro, bueno, fue un hombre absolutamente represor. Se le adjudica, por ejemplo, haber orquestado la matanza de los jóvenes de 1968, el 2 de octubre. Era el comandante de la Dirección Federal de Seguridad. Es un lugar muy oscuro, desde donde se ordenaban represiones. Un hombre de origen militar. Después lo hicieron subsecretario de Gobernación. Secretario de Gobernación fue gobernador de Veracruz. Un hombre perverso que es, sin duda, reflejo del autoritarismo priista. En donde a los adversarios no se les criticaba desde la tribuna mediática de la presidencia. No, a los adversarios se les desaparecía, se les perseguía, se les secuestraba. Y bueno, pues le han adjudicado varias muertes a Gutiérrez Barrios. Y lo que dice López Obrador es, estaba tan mal la seguridad antes que hasta en su momento a él lo secuestraron. Sí. O sea, aquí el tema es una persona con esa capacidad de acumulación de poder sistémico fue secuestrado. Entonces, bueno, para los jóvenes, vamos a ver quién fue Fernando Gutiérrez Barrios. Fernando Gutiérrez Barrios, quien falleció en octubre del año 2000, fue un militar y político mexicano, miembro del PRI, gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación y senador de la República. Su reconocimiento público lo obtuvo al ser titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad de 1964 a 1970. Desde ahí, dirigió a la policía política durante la llamada Guerra Sucia en contra de los grupos subversivos de izquierda surgidos, sobre todo a partir de la masacre de Tlatelolco en 1968. Desde la DFS se desarticularon por medio de torturas, asesinatos y desapariciones los movimientos subversivos de la izquierda armada, con Fernando Gutiérrez Barrios al frente de todo ello. En los últimos años, por medio de documentos desclasificados, sí ha sabido que Fernando Gutiérrez Barrios colaboró con la CIA estadounidense, bajo el nombre clave del ITEMPO IV. En 1997, Gutiérrez Barrios fue secuestrado por el Ejército Popular Revolucionario y liberado días después, sin que se revelara el monto del pago por el rescate. Se especula que fueron 10 millones de dólares. Ese fue Gutiérrez Barrios. Mañana a la 360.